Se encuentra con nosotros a pedido mío, yo lo pedí a la producción, llegó uno y después llegó el otro, o sea, llegaron dos. Allí a la derecha de su pantalla, el señor Gustavo, hárrese aplauso por favor. Y a la izquierda de su pantalla, señora, me piden que me peine así, imposible, Luciano, el Tirri. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? Un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Gustavito, hemos estado viendo todo, lo del Agustino Glam Summer 2016, bajo de ello. Dis lunes. Dis lunes. ¿Cómo va todo? Hacían referencia al viento, pero pasa, pasa. Dios está con nosotros. No, por supuesto. Nos va a acompañar con el tiempo. Venimos muy bien con el Agustino Glam Summer. Hemos laburado muchísimo y bueno, realmente contentos. Hace meses que están trabajando. Sí, esto fue una puesta en escena de, bueno, Tirri es una persona, digamos, en donde se ha involucrado mucho, digamos, también con el evento, con lo que va a ser este show. Y nada, estamos contentos porque se ha logrado el objetivo hasta ahora de todo lo que nosotros queríamos. Estamos viendo imágenes, Gustavo. Una puesta en escena realmente increíble. Ustedes ven las imágenes y realmente es impactante, ¿no? O sea, todo es de primer nivel. Todo, todo. Mirá. Me decía recién Gustavo, el Tirri en la previa, que lo que significa que esto salga bien en Córdoba, que te llegue en Córdoba un evento de esta magnitud. Porque cuando vos montás algo de esta magnitud, viste, generalmente vos decís, no, es demasiada producción. Porque acá estamos hablando de 150 metros a 300 metros de pantalla LED pixelada con tipo 4K, que tiene una definición que no es fácil montarla. Por eso están hace 8 días montando, ¿entendés? Y toda una organización, un despliegue que lo venimos planeando hace 8 meses que vinimos hablando de esto. Pero mirá, mirá qué lindo, todo el mundo laburando, mirá. Mirá ese despliegue. ¿Cuáles van a ser las figuras que van a estar, Gustavito, hoy en el Agustino Glam Summer? Empezamos a partir, ¿no? Realmente, bueno, las figuras que van a estar son muchísimas. O sea, la conducción de Roberto Petinato y Julieta Prandi, que ya están llegando a las 13.30, 14 horas. Y, bueno, ya está alojado en el Sheraton Sergio Lapegüe, que llegó con toda su banda para tocar. Es algo increíble el show que va a hacer. Está el negro de la vida, que también ya está, que va a cantar. Va a cantar un par de tanguitos de negro para el tema de folclores. 150 celebrities, si te pones a nombrar a todos, se nos va a desayunar. Tengo que ser panelista, que va a ser impresionante. ¿Cómo maneja los tiempos? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué viene a ser el tirri? El tirri, te lo voy a definir con dos palabras. Una persona absolutamente con un alto grado de ubicuidad y un buen amigo. Me decís como muy larga. No, 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 no. Con todas las letras te digo esto, porque una persona tiene códigos, lo ves alegre permanentemente, nunca lo ves con mala onda, nada. Pero yo no lo veo ubicu, yo lo veo contradictorio al título. No, no, es ubicu. ¿Por qué? Gustavo como lo conoce hace 10 años casi porque me acuerdo cuando le empezó a hacer las primeras cosas a Marcelo y cosas de cuero, cosas rayos y dije, ¿quién es el pibe que le hace esto? y ahí comenzamos con esta amistad entonces él conoce un lado mío antes de la exposición entonces no vio toda la locura de la levitación y todas esas barbaridades que nunca funcionaron pero todo lo que digo yo siempre digo, no soy mentiroso soy una persona que digo cosas que no se cumplen que es una gran diferencia está bien esa, zafa cuando tenga tiempo yo coincido con eso si va a casar y no se cumplió pero me voy a casar, me voy a casar Mimi te manda un beso que está en el hotel que va a desfilar hoy también así que de acá me voy para allá quédate tranquilo si no se cumple nuestro cantar aparte ya no quiero ni hablar del casamiento porque ya me fue tan mal con eso así que bueno, hoy vamos a ir todos a full espero que vengan pero ahora estamos ahí como un clavo de mesa la ropa que viste habitualmente el lagarto, ¿cómo le llaman los outfits? que tiene habitualmente el lagarto son realmente, llaman la atención todo el mundo lo llama le dicen, está muy lindo está muy lindo ¿qué es lo que se viene? ¿qué es lo que se viene? un adelanto de lo que vamos a ver esta noche para el 2016 ¿sabes una cosa? el sábado te escucharon en la radio con el Titi y me pareció interesante esta cosa de los accesorios me parece que viene como a romper un poco con el modelo habitual el tema de los accesorios es algo que realmente le da un touch un toque muy distinto a la persona al tipo que hoy por hoy en su momento dije hablé de los metrosexuales ahora casualmente creo que lo hablaba con Titi cuando ustedes escucharon la sí, sí, el sábado a la mañana de los vetrosexuales ¿el vetrosexual? una figura que salió hace 8 meses ¿qué es vetrosexual? y es la estética desde adentro hacia afuera antes era la estética solamente desde afuera entonces hoy hay cuidado hay cuidado con alimentación todo el cuidado la persona y por hoy en realidad el hombre se quiere ver se cuida como una mujer en realidad ¿por qué no? o sea pero antes no lo hacía antes era más rústica la imagen del hombre entonces ahora ahora nos ponemos crema ahora sí, sí eso es una gran verdad yo en el caso mío uso mucha crema anti-A sí, sí yo no a mí no me da no me da no me da resultado y lo que se viene en cuanto a en lo que se viene en cuanto a la presentación que va a hacer la nueva colección es una colección muy linda en los colores pasteles obviamente que no quiero darle digamos la sorpresa de lo que son los outfits como bien vos lo decías recién en lo que es en materia de ambos en lo que es materia de trajes en lo que es materia de ropa informal como un saco no solamente un saco un pantalón y una camisa sino también lo que es una onda casual muy casual sin usar un saco otra preguntita ¿no vuelve el Oxford nunca más? muy buena pregunta buena tela el Oxford tremendo mira van mutando sigue el chupín no, no, no la línea recta también la regular fit también porque lo que voy a decir es una parte más de lo que todo el mundo conoce como slim fit pero el regular fit también ya está es una buena pregunta a ver si vuelve el Oxford era chico andaba con los Oxford y con los zapatos esos patas de elefante patas de elefante sí, sí, sí sí, bueno mira es bueno que vuelva eso me gusta marcó una tendencia la camisa de Fibrana no se usaba y ahora se está usando y se está usando de nuevo que con la camisa con la tela de Fibrana se hacen más camisas de mujeres que de hombres ¿qué colores vienen para el invierno? digamos para la temporada de Betanol que lo vean no, porque presentamos lo que es la parte lo que es la parte de verano y de invierno los colores pastel y también los colores neutros dos preguntas fundamentales para mí una el ancho de la solapa del saco ¿cómo viene este invierno? como la tiene Tirri en este invierno a ver Tirri ah, Finoli fina fina y para el que quiera pero igual que él no, no un poquito más ancha lo que tiene lo que tiene la baja lo que tiene vaquita vos también o sea las solapas siempre son clásicas lo que pasa es que se le da un toque más fino digamos a lo que es más clásico moderno tirando un poquito la vanguardia ¿no? es grande y me encanta y una de las preguntas y después a mí la moda me encanta yo tengo una pregunta para mí ya la vamos a hacer pregunta al Tirri pero no, después me gustaría que Tirri yo quiero que hable Tirri desde el evento que Tirri la tiene más clara que yo y de, escúchame Gustavito y el nudo de la corbata por ejemplo ¿viene más ancho o más chiquito? no, depende del ancho de la corbata vos tenés corbata que son corbatines como dice Bally de 4 centímetros tenés de 6 centímetros y más de eso ya queda muy tosco está bien más de 6 centímetros tosco si quieren buscar más de 6 centímetros no sé si ya en algún lugar capaz que lo venden claro, un poco el placer de las chicas que serían 7 centímetros no, no, no entre 6 y 7 6 y 7 después hablamos si es Mastercard si es Visa pero más o menos no, menos vos tus preguntas las mejores hasta ahora vuelve Lockford y el ancho de la corbata me mataste pero son buenas en serio en invierno yo suelo usar camiseta no me gusta usar pullover ¿se me ve la camiseta? ¿se me ve la camiseta? ¿cómo se puede solucionar eso? la camiseta no está mal una remerita abajo una remerita abajo una remerita con los dos botoncitos desprendidos ahora si te metes una camiseta viste de esa yo quiero una pregunta quiero un programa quiero un programa de moda masculina con Gustavo si pero también esta noche va a estar Ailén va a estar escuchá Fátima Flores Fátima Flores los cuadros que va a hacer Fátima Flores es increíble no se lo pierdan eso ¿qué se viene con las chicas? Preguntar Fede Villarreal ¿qué se va a venir? es algo mirá hay una pasada de pluma una cosa increíble perdóname que te interrumpa porque somos muy amigones el no contar más es que la gente lo vaya a ver yo estoy de acuerdo no pero yo sé está mal lo que digo para mí la mejor promoción es pero me gustaría que cuente la parte técnica porque confío mucho confío mucho en el trabajo en lo que se está veniendo es un trabajo diario de 10, 12 horas de montaje montaje pero yo no le quería preguntar sobre esta noche quiero preguntarte además de Mimi que es divina es tu futura esposa nombrame las chicas diosas que van a venir para nosotros la platea masculina por favor es que te voy a contar algo es una pregunta excelente pero de las 150 son 68 mujeres mirá tenés todo con 69 nos damos vuelta por eso no lo quise decir te lo dejé a vos hay tanto material que vos vas a decir vas a tener tortitas y estás mirando vas a ver lo que yo te digo todo contame 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 un poquitito por favor de la obra en Carlos Paz lo que estás por hacer la primera vez que yo hago teatro primera vez en Villa Carlos Paz la verdad marcianos en la casa un elenco impresionante arrancamos a full estamos con dos funciones yo estoy feliz si el teatro es así me quiero deber al teatro me amo lo estoy pasando bárbaro un elenco increíble los invito cuando yo ya te dije a vos ahí fuera de casa a vos también a vos cuando quieran venga a ver estamos todos los días en el teatro Holiday menos lunes 10 de la noche marcianos marcianos en la casa con un elenco de sopilante está muy lindo está muy lindo Gustavito lo último por favor si mira hoy a las 20 y 30 no sé si quedan algunas entradas porque no he chequeado últimamente en los locales de Agustino pero también es importante destacar esto no dejar de agradecer porque esta apuesta en escena es una apuesta nada en los últimos 10 años es arregado vamos a hablar en serio es arregado porque es algo no se vio en ningún lado para que te des una idea un refuerzo ustedes tuvieron casualmente la posibilidad de conversar con Pablo que les comentó es increíble pero te quiero decir no dejar de agradecer a todos los sponsors no sé ayer veía yo tres colectivos de Chevalier trasladando gente a Lalo que se portó extraordinariamente la gente de Chevalier la gente de Skycom los aviones privados no sé un montón de gente perdóname que te interrumpa Twitter está explotado Twitter por todos lados en todas las redes es un gran summer 2016 gran summer agustino gran summer 2016 el hashtag pero fíjate todas las celebrities todos tuiteando desde hace días así que a full los esperamos sin falta un favor que vean los dos 20 y 30 que mañana en el show tengamos imagen mañana públicamente el señor Ernesto Bauer va a hacer toda la cobertura por lo menos eso es lo que se prometió y si si me está escuchando me imagino que debe tener el monitor que tiene el monitor a mano o si se acerca por la ventana que por ahí lo hace va a hacer toda la cobertura este es una familia acá ya canal 12 justo 20 y 30 a la hora del noticiero gracias un placer muy grande por haberme acompañado todo el año ahí está es una persona tan responsable el señor Ernesto Bauer se fue se fue se fue ahí está así que está comprometido entonces por supuesto agradecerle enormemente al Tierra que es una persona extraordinaria un amigo de verdad aunque a él no le gusta que lo diga es así toda la gente que se ha tomado la bolestia a venir gente de alta costura que va a hacer su pasada le hemos dado participación a un montón de marcas de firma para que ellos también puedan mostrar su ropa su colección un día quiero venir perdoname de panelista como panelista y va a venir conductor buenos días me encanta buen día el show de la mañana buen día a toda la gente el show de la mañana buenos días a todos los shows de la mañana muchas gracias por estar acá el tío los saluda que tengan un hermoso día nos vemos hoy en el desfile un gusto un gusto a ver que se venía realmente son los grandes los dos Gustavito excelente suerte muchas más gracias gracias mañana estamos con las imágenes de Apul hay que la gente